La diatomea es una clase de agonicelular que forma parte del fitoplancton. Son responsables de la gran parte de oxígeno atmosférico. Actualmente hay unas 20.000 especies vivas, aunque han podido existir más de 100.000. Pertenecen a un gran grupo llamado heterocontocida. Puede ser tanto teotrofas como autótrofas. En los océanos es el alimento de focas, ballenas, pingüinos y peces. Se han encontrado restos fósiles de diatomeas que vivieron en el periodo jurásico temprano, a pesar de que los primeros restos son del paleógeno. Viven en el planeta Tierra desde hace 30 millones de años. Son organismos fotosintetizadores, es decir, que aprovechan la luz del sol para producir energía. Se pueden encontrar en muchos hábitats. En agua salada, donde se encuentran en más actividad y forman parte del placton. En agua dulce, en la superficie terrestre y sobre cualquier superficie húmeda. Están formados por una estructura interna básica y rodeada por una pared extra celular, formada por sílice. El sílice es sintetizado en el interior de la célula y se excreta al exterior para formar la frústula. La frústula está separada por dos balbas, llamada hipoteca y epiteca. Tienen una gran variedad de formas y se clasifican por su morfología. Algunas tienen una fisura central, algunas tienen simetría radial y otra bilateral, aunque la mayoría son circulares. Muchas tienen formas triangulares o poligonales. Las formas dependen del movimiento oceánico. Tienen cloroplastos amario-marrones, que son típicos de los oterocontos, con cuatro membranas y pigmentos. Beta-caroteno, focoxantina, diatoxantina y diadinoxantina. Pueden llegar a los 2 mm de largo. Normalmente no tienen flagelos. Regulan su flotabilidad gracias a la concentración de los lípidos. Se alimentan con un 20% de CO2 de la atmósfera, cantidad que equivale a la que captan los bosques tropicales. Las reservas alimenticias se almacenan como carbohidratos o aceites. Sus membranas están formadas por una matriz orgánica con pectinas ricas en aminoácidos. Otros nutrientes de las diatomeas son el nitrógeno y el fósforo, relacionados con el metabolismo fotosintético. Este es el ciclo de la vida de una diatomea céntrica o gamia. Y este es el ciclo de la vida de una diatomea penada, isogamia morfológica y anisogamia fisiológica. Las diatomeas son aprovechadas por el ser humano para muchas utilidades, como por ejemplo la fabricación de dinamita, producir biodiesel, comprobar la solubilidad del agua y del estudio de los cambios climáticos. El polvo de las diatomeas fosilizadas se usa también como fertilizantes, insecticidas naturales, cosméticos, aislantes térmicos, filtrantes del agua y aditivos en comidas de animales. Su clasificación fue realizada por Dumortimel y Haeckel, expertos en botánica, biología y zoología, que las clasificaron según los poros y su ornamentación. Y su clasificación también depende de si tienen simetría bilateral, que son las diatomeas centradas o alargadas que se llaman penadas. En las alargadas hay una andidura llamada RAFE, que usan para los desplazamientos. Son organismos muy sencillos, pero muy importantes para la vida en nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!